Y bueno, nos encontramos aquí, Dani, esta servidora para traerle a los mejores artistas y es por eso que estamos aquí backstage y yo estoy bien emocionada porque estos muchachos yo creo que nos llenan de energía a todo el mundo, especialmente a las fanaticadas que estamos aquí. ¿Estamos o no estamos, chicas? Estamos con el reencuentro, no hay ni que decirlo porque ya la gente los conoce tanto y los quiere tanto. ¿Cómo estamos, muchachos? Muy bien, de verdad, nos sentimos muy contentos y gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con tu gente y la verdad que nos sentimos bien chéveres. ¡Y que bien te ves, no! ¿Me pego más o qué quieren que haga? Cerquita, cerquita, cerquita por aquí. A mí no me molesta. De hecho, tú sabes que, confesión, confesión, yo siempre quise ser un menudo, pero no pude. ¡De cola! Es que para la época de menudo, hermano, tú no habías nacido. No te voy a decir dónde tú estabas metido, pero por algún lado tú estabas metido ahí. Oye, tienen un proyecto bien chévere con una compañía de celular. ¿Quién me habla un poquito eso? Definitivamente, como ustedes saben, hace un mes y medio nosotros lanzamos el teléfono de Ivo. Ivo, que la gente del COVID nos dio la oportunidad de hacer la imagen de este teléfono. Y celebrando nuestro décimo aniversario del concierto que hicimos en el Coliseo, en el 98, nosotros estamos sacando un SIM card ahora mismo para que ustedes tengan la oportunidad de tenerlo en cualquiera de los celulares que ustedes tengan en su casa siempre y cuando se utilice el SIM card. Ahí tendrán, eso es correcto, van a tener 10 canciones de esa época. Van a tener también, esas las van a poder utilizar como ringtone. O sea, también van a tener fotos de nosotros que las van a poder utilizar como wallpaper. Y yo les recomiendo la mía porque yo me veo chaval. Oye, ven acá. Y si yo estoy con una jeva y de momento estamos a punto de, y suena ese ringtone que dice, súbete a mi moto, palo, palo. Si tienes problemas con la jeva, tú llamas a René. Oye, los muchachos como que se ven bien sexy, ¿verdad? Ustedes se visten así porque esa es su personalidad, ustedes tienen alguien que los ayuda y dice, bueno, tú mantienes esta imagen, esta, esta, esta. O sea, tratamos dentro de mantener una imagen, pero dentro de la personalidad de cada uno. Se ponen nerviosos, digo yo, porque tantos años siempre les entra la, el, el frío. Yo entiendo que el día que nosotros nos sentamos esas cosquillitas en el estómago deberíamos retirarnos porque ya le estamos faltando el respeto a lo que hacemos y al público. Entonces yo creo que ese, ese tipo de cosquilleo en el estómago siempre es bueno y te da energía para poder subir y hacerlo bien. Eso, eso está bien. Ustedes son personas, ¿te pone nervioso? No, yo pensaba que tenía hambre en la cosquilla, pero es por el público, está bien. Oye, ¿sabes que? Ay, ¿tú o yo? Es que yo estoy contenta que estoy aquí con los muchachos, yo los estoy molestando toda la semana. Ella, ella, ella es así muchachos. Es que tengo, tengo un poquito medio, medio, medio escondido. Vete para acá, Charlie. Oye, Charlie, aparte, ¿verdad? De, 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 de este sim que van a estar sacando para que la gente obviamente tenga su ringtone, su foto y la cosa. ¿Qué planes más tienen ustedes, qué sé yo, Comic Zoom que vayan a estar haciendo con la gente? Mira, realmente nosotros creo que en diez años que tiene el proyecto de reencuentro hemos superado todas nuestras expectativas y planes a futuro, pues básicamente casi nunca hacemos porque esto es una cuestión que se da como un evento. De hecho, la última presentación que tuvimos en Puerto Rico fue hace casi cinco años, para ser exacto, y mientras estuvimos trabajando en otros países de Latinoamérica, pero hace cinco años nos trabajamos en Puerto Rico y la noche de hoy fue una sorpresa para nosotros, como lo va a hacer para el público, no lo teníamos preparado, es otra más de estas cosas que surgen en el momento y que, y que pudimos coincidir en una fecha y, y, y logramos estar juntos en un solo día para poder presentarnos en todo un público y así es como funciona el encuentro. Así que, por el momento, este día es nuestro futuro, este día es nuestro presente. De aquí en adelante muchas cosas pueden pasar, pero por supuesto tenemos que, primero, coincidir en un solo día, en un solo lugar todos. ¡Ay! ¡Palabras de luz! ¡Palabras de luz! ¡Señores! ¡Él no habla, pero cuando habla! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo que pasa es que anoche estaba viendo Learning Channel. Te quedó lindo, te quedó lindo, te quedó lindo. De decirlo corto, pero... ¡Es corto, gracias a Dios! Pero explícito, ¿no? Imagínate. Mano, tengo que hacerle esta pregunta porque es que, es que, o sea, ¿qué se siente? ¿Te quieres hacer un menú? No, no, no. Digo, aparte de, no sé si hay alguna audición. Porque, no, 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 es que yo no le recomiendo eso. ¿Qué opciones? Johnny, ¿crees que él cualifica? Sí, claro. Seguro, 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 seguro. Digo, rebaja un poquito la pipita. Eh... ¡Lalala! ¡Ah, no! Póngalo a bailar, esto es lo mejor. ¿Cuál es el paso? Si Roy cantaba este también, tranquilo, pasa nada. No. A lo que iba, quería preguntarle qué se siente como artista luego de varios años, que vayan a otros países, todavía la gente lo recuerde con ese mismo amor y ese mismo cariño, que desde cuando empezaron. Mira, es bien diferente a cuando estábamos en menudo, obviamente. Nosotros, pues, ya somos adultos y tenemos una percepción totalmente diferente a lo que percibíamos antes. Ahora, pues, tú puedes apreciar y agradecer y también es recíproco el amor con la gente y disfrutarnos los shows y compartir con la gente lo más que podamos. En un momento dado, pues, como repito, o sea, éramos muy jóvenes y no sabíamos, yo creo, lo que teníamos en la mano y lo que viene detrás de todo eso. Ahora vivimos agradecidos al público eternamente y a Dios también por la bendición que nos dio de tener la oportunidad de estar ahí. No les molesta, ¿verdad?, que le digan menudo, reencuentro, da igual. No, no, es una mochilita que nosotros tenemos y que no creo que nos vayamos a evitar de encima, pero al contrario, nosotros venimos de ese grupo que gracias a ese grupo nosotros estamos todavía hoy en día vigentes. Hay que hacer una película, la película es reencuentro, ya, ya adultos, todo. Una, una... Creo que hay muchas, hay muchas, hay muchas protagonistas aquí, ¿verdad? ¿Cuántas quieren ser protagonistas? Se va a llamar Sex in Puerto Rico. Ah, lo que pasa es que todavía, todavía estamos escribiendo. Loco, ¿qué pasa? Sí, todavía estamos escribiendo la película, faltan, faltan par de capítulos, pero... ¿Qué pasa? ¡Haria es chévere! ¿Qué pasa? Sexy. ¿Qué pasa? Él dice, mira, estás en televisión. Antes de irnos... Vamos bailando, yo quiero. No, 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 no. Antes de irnos, yo quiero hacer con ustedes el pasito ese. El de subirte a mi moto. El de subirte a mi moto. Son tres pasos. ¿Cuántas cosas? Bueno. Yo me voy a salir de la cámara, y te voy a dejar a ti el spot. Yo me subo. Yo creo que tú bailes conmigo, ¿qué te pasa a ti? Adiós, si le voy a enseñar el paso a él, voy a bailar contigo. Ok, vamos para allá, vamos para allá. ¿Dónde me paro? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Ok, ponlo, ponlo, ponlo. No, 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 no venga con invento. Venía. A ver, a ver. A ver, a ver. Yo estoy ayudándola ahí. Ok. Ah, hazlo, hazlo aquí. Ven, ven. Así, así. No solamente canta como Roy, sino también baila como él. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, no.